Por la decimoctava fecha del campeonato de segunda división, Deportes Melipilla irá hasta San Javier para enfrentar a la filial de Rangers, elenco que marcha con 7 puntos en la tabla y Deportes Melipilla tiene 20 puntos en la actualidad. El partido está fijado para este martes a las 15 horas. Vamos con mucha confianza en el sentido de haber hecho los últimos partidos buenos encuentros, hemos tenido gol, buen fútbol y eso nos anima y nos da esperanza de poder traer un buen resultado allá. Pese a que el rival apenas tiene 7 puntos, Mondaka señala que son equipos peligrosos. Pero son equipos peligrosos porque yo creo que como están en esa posición quieren remontar y bueno la idea es, el fútbol se dice antes que se paren ya hay que liquidarlo, una cosa así, pero por eso digo yo espero que el equipo funcione como ha estado haciéndolo en los últimos partidos y de esa forma yo creo que estamos cercanos a traernos un buen resultado. Seguramente muchas modificaciones tendrá el rival en relación al partido de la primera rueda. Las filiales constantemente están cambiando, espero que este cambio sea a favor nuestro, tú te puedas dar cuenta que cuando jugamos con Unión lamentablemente nos tocó una fecha donde ellos no tenían mucho compromiso, venían volviendo y pusieron jugadores del primer equipo, varios, importantes. Y viendo ahora el partido pendiente que jugó Fernández Vial fue con puros juveniles, Vial le pasó 6 goles, entonces espero que esta vez en esta filial no tengan los jugadores de arriba que lógicamente le dan un peso importante al equipo y de esa forma sea un rival más asequible para nosotros y de esa forma seguir sumando y remontar en la tabla que es lo que esperamos. Una nueva baja lamentará Orlando Mondaca, se trata de Jonathan Figueroa, el volante fue operado de meniscos en los últimos días y se suma Guillermo Llanos operado de un dedo hace algunas semanas.